Muy buenas digitales y bienvenidos al video blog de la informática corporativa. Y hoy continuaremos con la serie de vídeos, pero vamos a cambiar un poco de temática. No vamos a hablar de inteligencia artificial, no vamos a hablar de DEPOPS, de programación, de Python, de Java, etc. No vamos a hablar de todas estas cosas. Hoy vamos a hacer un vídeo que continúa, otro vídeo que hice hace un montón de meses, si no años, donde os enseñaba a hacer un proyecto de estos que te quitan el fondo de una imagen. Y hoy vamos a darle una vuelta de tuerca más y vamos a quitar el fondo de un vídeo. ¿Por qué? Porque lo necesitaba, lo quería probar en mis vídeos, grabarme sin fondo. Hace un tiempo hice unas pruebas con un croma, pero no me fueron nada bien. Por cierto, estáis viendo que mi fondo no mola mucho. Bien, ahora está un poquito mejor, ¿no? Pues eso, que lo que os voy a enseñar es a quitar el fondo de un vídeo usando Python, programando. Y es continuación de ese vídeo que hice en su día, donde os enseñaba a quitar el fondo de una imagen y a crear una pequeña API, pues incluso una web, ¿vale? Para editarlo. Pues hoy nos quedamos con el tema de quitar el fondo, porque hace tiempo que quería probarlo y digo, oye, pues voy a hacer un vídeo, porque igualmente en verano mis vídeos no los ve ni Dios, con lo cual es el momento. De esta manera yo podré hacer vídeos y hacer... Y ya está. Y esto mola, ¿no? Bueno, pues mira, no voy a andarme con rodeos, ¿vale? Porque esto es bastante sencillito. Hay un montón de gente que ha hecho tutoriales y demás, pero creo que el mío es el mejor, ¿vale? Así que nos vamos a la pantalla, ya estoy en la pantalla y fijaros, aquí estoy en la carpeta fondo 1, que si hago LS, lo que vamos a ver es que tengo un vídeo, pues básicamente es un vídeo mío, ¿vale? Si le damos a reproducir, es este vídeo de aquí. Y lo que vamos a hacer es un pequeño script para quitarle la imagen de fondo. El script, no sé cuántas líneas tiene, pero como máximo tiene 10 líneas, ¿vale? Con lo cual es súper simple y tiene muy pocas dependencias. Entonces, lo haremos con Python, por cierto, ¿eh? Entonces, básicamente me creo... mens.txt, mi fichero de dependencias. Por cierto, alguien ha preguntado por ahí que qué eran las dependencias. Bueno, las dependencias son todas aquellas librerías y frameworks necesarios para que tu software funcione. En este caso, aquí vamos a tener tres dependencias. Tres librerías que necesitamos incluir. Y básicamente son... Copiar. MoviPy es una librería brutal que os recomiendo mucho que os la miréis por vuestra cuenta. Básicamente lo que nos permite es crear vídeos programáticamente con Python. De manera que te permite cortar vídeos, editar vídeos, unir vídeos, hacer que uno empiece, poner uno encima del otro... Todo este tipo de cosas. La otra dependencia es OpenCV. Muy utilizada en temas de inteligencia artificial que incluso la hemos usado, creo que en algún vídeo también. Aquí la vamos a usar para dos pequeñas chorradas que quizás ni la necesitaríamos. Pero la he incluido por ir más rápido. Y luego, REMVG. Que es esta librería que nos permite quitar el fondo de las imágenes. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser coger el vídeo y frame por frame quitarle el fondo. Y ya está. Sin necesidad de un croma, sin necesidad de historias. Le digo guardar y le digo salir. Y voy a crearme mi script. Fondo.py Ah, perdonad. Voy a instalar las dependencias. ¿Vale? Virtualen, me creo mi entorno virtual. Virtualen, source, env, bin, activate, perfecto. Y ahora sí hago pip, install, menos r, requirements, dot txt. Y esto lo que hace ahora es instalarme todas las dependencias. Esto va a tardar ahora un poquito porque me acabo de dar cuenta que voy por wifi. Con lo cual, perfecto, ya lo tenemos. Y ahora sí, me voy a crear mi script. Nano fondo.py Creo que voy a crear una lista de vídeos solamente de Python. Porque estamos haciendo muchas cosas con Python. Y yo creo que cualquiera que quiera aprender de Python, está bien que los tenga en mente. ¿Vale? Fijaros, lo primero que hago es hacer los imports del software o de las dependencias que vamos a usar. En este caso es CV2. El MobiPie Editor, que solamente vamos a usar esto de aquí. Aunque ya os digo que nos permite hacer de todo. ¿Vale? Cortar clips, estirar, recortar, incrustar. El Remove del RemVG. Que es esta librería que nos permite quitar el fondo de cualquier imagen. Y yo aquí continúo con... Básicamente, leo el fichero de entrada, ese que os acabo de enseñar. Y me configuro aquí el color de fondo que quiero usar. En este caso, le pongo el verde. ¿Vale? Verde a saco. Espera, le voy a poner verde 255. ¿Vale? El tercer numerito es el alfa. Exacto. La transparencia. El nivel de la transparencia. Y queremos que sea totalmente opaco. Y después, en otra variable meto el nombre del fichero que va a generar él. En este caso va a ser Result.mp4. Los frames por segundo. Y fijaros si es fácil esto. ¿Vale? Mirad. En la variable final, cojo el vídeo que he leído aquí arriba. Y mediante la función flimage, esta función lo que hace es aplicarle una función a cada frame. ¿Vale? La función se va a llamar RemoveBackground. Ahora la vamos a crear. Y después, lo único que hago es el resultado final. Digo, WriteVideoFile. El nombre del fichero, que va a ser Result.mp4. Y en este caso también le pongo los frames por segundo, que serán 30. Aquí también le podría poner la resolución y este tipo de cosas. Esto ya os lo digo, lo dejo a vosotros. Por defecto coge la misma resolución del propio vídeo que ya tenía. Con lo cual, ya va bien. Y ahora ya lo único que nos queda es crearnos esta función que va a hacer para cada frame quitarle el fondo. Y aquí, lo único que hago en RemoveBackground es, por cada frame que recibo como parámetro, le convierto el formato del color. ¿Vale? Y le convierto de VGR a RGB, que es lo que espera encontrar la función Remove. ¿Vale? Solamente por esto necesito el OpenCV, que sería fácil programarlo yo mismo. Pero así, con una simple instrucción, lo tengo. Luego, le quito el fondo con Remove y devuelvo el frame RGB, ya convertido otra vez a VGR, porque lo había convertido a RGB. ¿Vale? El formato de vídeo. Y ya está. Así de fácil. Este script os lo dejaré el mismo día que se estrena este vídeo, lo encontraréis en un comentario, como hice con el vídeo anterior. No sé dónde lo voy a publicar, ¿vale? No sé si en Reddit, no sé si en GitHub. Os dejo que vosotros me pongáis en los comentarios dónde os resulta más cómodo o dónde os gustaría encontrarlo. ¿Vale? Así, mira, todos contentos. Yo, al final, lo que quiero es que la gente participe y comente y comparta. ¿Vale? Con lo cual, vosotros mismos. Os lo dejo a vosotros. Ya lo tendríamos esto. Le digo guardar. Y lo único que me queda es ejecutarlo. Python.fondo.py Bien, perfecto. Esto ha tardado un poquito más de lo que esperaba, porque al principio se tiene que descargar la red neuronal para quitar el fondo, porque todo esto se hace con inteligencia artificial al final. Entonces, vamos a ver el resultado. Voy a ver si puedo abrir el result. Este. Aunque inicialmente fue un auténtico fracaso, nadie lo vio de entrada. Aquí tenemos el resultado. Hemos quitado el fondo en un plisplas. Vale, con esto, ya sabéis, os podéis crear vuestro propio servicio SaaS de quitar fondos de vídeos, incluso si le metéis caña a esta librería para crear vídeos a partir de templates, este tipo de cosas. Os lo dejo ahí. Muchísimas gracias y acordaros que Matrix está muy bien. El metaverso está muy bien. Pero lo que está mejor es disfrutar de vuestra familia, de vuestros amigos, del verano y fuera preocupaciones. Así que muchísimas gracias. Dadle a like, comentad mucho, compartid mucho y muchísimas gracias. Hasta la próxima.